pero es que es ella la que lo has puesto, no nosotros ni la gente que lo está comentando es que parece que es que no sé, vamos pero a ver, ella a la mínima, siempre como que lo tenía cogido por los cojones porque a la mínima que él hacía el intento de dejarla o algo por el estilo ella ya lanzaba el amago de me voy a mi Instagram lo suelto todo, voy a tal lado, voy a dar una entrevista o que salgan los medios digitales y entonces aquí ya ha sido como la revancha... Pero si yo lo conté aquí y lo vuelvo a repetir, o sea que Marta en mil ocasiones, Antonio David estaba los dos en Madrid y él se iba a una peluquería y tal, y 200 llamadas que eso no es normal, eso es un comportamiento tóxico de manual y de una relación insana absoluta, ahora bien es que yo ya, es que no sé, voy a intentar quitarme lo de estas publicaciones que ha subido de la cabeza y tal, pero claro, y si a lo mejor tampoco sabemos si esas inseguridades son provocadas por algo que él ha hagado... Es que claro, es que tampoco es que no sabemos ni una cosa ni otra, solo conocemos lo que Marta ha ido subiendo y las cosas que contamos aquí en el famoso directo en Telesalseo, o sea, tampoco conocemos lo que pasó en Málaga etcétera, pero es que no conocemos es lo que te he dicho, que si esto fuera un gran hermano aquí tendríamos diversidad de opiniones y nadie diría, ¿qué burrada estás diciendo? ¿Burrada por qué? Si es que nadie sabemos ni una cosa ni la otra, ¿quién tiene razón o quién no? Ninguno tenemos aquí la verdad universal, expresamos opiniones con más o menos vehemencia, yo lo reconozco, pero ya está tampoco pasa nada, no creo que haya que no, que matar a nadie, es que está aquí cada comentario, jolín, que puedes no estar de acuerdo, pero jolín no sé si es que... Es normal, es normal, pero escúchame ya sospechábamos o sea, pero no solamente es que ya sospechábamos de que esto iba a pasar con Marta, evidentemente es que esto no se va a acabar aquí tú lo sabes, ¿no? No, claro que no, pero no se va a acabar por Marta Por Marta, exactamente Claro, claro Por eso te digo yo que no te preocupes que lo que sea lo va a contar Marta y entonces ya ahí opinaremos y diremos, bueno Ya, pero no sé si por ejemplo darnos una pildorita en Instagram o sea, dar esas pildoritas en Instagram es... Ella, lo que pretende con estas historias de Instagram tanto con el libro como con lo otro con lo de la moto es que se especule y que haya gente pues que opine fucsia Ya, 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 ya pero porque además es como muy aleatorio o sea, o no sé si es casualidad o no sé si en el caso de hoy ha sido después de este fin de semana que se han visto y tal no lo sé, es que no me hubiera, evidentemente me hubiera encantado conocer la conversación que han tenido y todo eso, pero bueno no sé no sé Lo va a alargama, va a alargama ¿Tú crees? No, no, estoy completamente seguro si a lo mejor no tarda poco de repente dentro de dos meses cuando no nos estamos acordando de ella ¡pum! Ya Esa es Marta Pero fíjate que al final siempre que... y es que es verdad o sea, siempre que Marta dice algo, hace algo tal aquí salimos todos escaldados o sea, con otros personajes no pasa tanto pero con Marta es como, ¿sabes? y yo pensando, bueno, que es que la que lo ha puesto la que lo ha dicho la que lo ha insinuado ¿sabes? es como... o sea, provoca como ese... independientemente que puedas estar más o menos de acuerdo con lo que dices tú con lo que digo yo puedo estar o yo me haya podido equivocar o tal es como que provoca ¿sabes lo que te quiero decir? No sé ¿En la gente te refieres? Sí Sí, a ver hay gente que tiene a Antonio David como intocable Ya, pero es que eso tampoco pero es que... Si tú criticas a Antonio David te está pasando se te echa al cuello pero... Madre mía Bueno, yo ya siempre lo he dicho yo ni uno ni el otro ni el de la moto o sea, yo soy de mis hijos y de mi mujer, Marina Claro Es que soy claro porque, hombre Yo te voy a decir lo que pienso Ahora bien aquí yo todavía no más Yo creo que tú has empezado es que has empatizado mucho con el tema del libro y ya Sí No, pero porque... Hombre, no pero entiéndeme si yo veo que esta chica está subiendo eso a sus redes sociales dando a entender que se está leyendo o sea, dando a entender Pero es un libro no es una biblia es un libro O sea... Es una biblia para... Javi, es una biblia para personas que han vivido ese tipo de relaciones con ese tipo de perfiles Claro Es la biblia Pero si yo quiero insinuar eso no voy a coger el libro de la sirenita cojo ese libro y te lo pongo en la historia de Instagram para que la gente piense lo que piense Claro, ahí está la cosa que yo no lo haría ponerlo en la situación es que aquí se le ocurre Yo creo o que tú has caído por empatía o que yo soy demasiado buena gente Ya veremos con el tiempo Es que a lo mejor no lo vemos porque de Marta si vamos a tener informe Esto no se va a quedar así porque mira Marta en el momento que ve que la cosa está que no se está hablando de ella o que no se está acordando nadie de ella o lo que sea te lo va a contar y dentro de si no es dentro de un día o dentro de dos va a ser dentro de una semana o dentro de tres o dentro de dos meses pero de repente va a haber un momento en el que Marta va a decir malo que Antonio David me hizo pasar no sé qué Rocío Flores muy mala Rocío Flores tiene que estar contenta con Marta por insinuar lo que insinúa y con su padre por querer volver con él joder es verdad joder es verdad porque claro claro o sea claro claro a ver es que yo no creo que Marta se vaya a inventar te quiero decir es que Marta no se va a inventar que Antonio David ha estado llorando pidiéndole volver no si yo no digo que no me estás entendiendo no 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 lo digo por el comentario por el comentario este si yo lo de que Antonio David ha ido a llorarle me lo creo ahora te digo una cosa te hablo claro yo creo que ha podido llorarle perfectamente no porque esté enamorado sino porque estaba en Madrid con un calentón y ha dicho escúchame Marta pues yo más que por un calentón lo veo a modo compañía o de que necesita estar que no sabe estar solo más que eso porque para acá sí compañía pero con compañía compañía y calor y estaba en Madrid y ha dicho escúchame Marta pum 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 que a lo mejor se ha puesto y ha llorado o lo ha hecho lo que sea pensando que ella iba a caer pero que yo me creo que a Antonio David le ha llorado no sé ya si será sinceramente o no sinceramente ¿vale? porque a lo mejor ha sido sinceramente y la echa de menos y quiere volver con ella y tal cosas que me extraña mucho o a lo mejor ha sido para intentar convencerla y para echar un un tú sabes lo que te dije ¿no? para echar la noche y a ver si fuera para eso pero de ahí a ya que de repente me saques un libro y me hagas un esquema de unos patrones de un comportamiento de un psicópata de no sé qué no sé cuánto hombre a ver cariño te has pegado un año con él o un año y medio en el que has peleado con todo el que ha dicho lo contrario has intentado volver con él cuando has roto después te has vuelto a meter con la hija cariño cuando él está en la pata pero eso que tiene que ver es que hay gente que está 20 o sea hay gente que está 20 años con una persona así y le defiende por encima precisamente por eso le defiende por encima de todo le ve el mejor del mundo te hablo de las personas y no me estoy refiriendo a Antonio David aunque les maltraten psicológicamente les defienden son o sea te quiero decir que es que la están llamando a Marina la están llamando me han llamado me han llamado me han llamado ¿quién te ha llamado Marina? ¿quién te ha llamado? no una amiga una amiga para felicitarme pero la he colgado siempre me llama en mal momento pero a ver pero está diciendo la gente aquí Marta ha comprado el libro para la foto claro es que no me lo puedo creer de verdad es que no me lo puedo me ofendería un montón de verdad pero a mucha gente a mucha gente de verdad te lo estoy diciendo bueno pues vamos a ver Rocío Carrasco a ver verás tú que tampoco voy a poner yo no me voy a partir la cara por nadie tampoco ni voy a poner la mano en el fuego pero con la información que tengo hasta ahora con la información que tengo hasta el momento y ya los indicios que daba Marta yo me esperaba a cualquier momento a Marta insinuando esto pero cómo se va pero cómo se va a comprar un libro para una foto por la otra se compró un traje rosa la otra se compró un traje rosa puso denuncias montó un documental puso música de fondo lloró o sea pues claro yo me creo a esta altura Marta me creo a la gente capaz de cualquier cosa que no digo que sea Marta el caso ni que uno sea una cosa ni que Marta mienta ni que uno diga la verdad ni la otra ahora bien en base a lo que en base a lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa a mí me parece bastante sospechosa la actitud de Marta ahora bien bueno vamos a ver qué más se tercia sí es sospechosa la actitud de Marta pero claro si nos guiásemos por la hemeroteca que yo he sido la primera y lo seguiré haciendo que ha definido Antonio David de esta causa de la causa de Rocío Carrasco de la fábrica y lo voy a seguir haciendo pero claro o sea si tiramos de hemeroteca de la relación es que claro es que es seguir especulando porque no lo hemos visto porque no nos tenemos que guiar ahora mismo por un libro de Marta por las cuatro palabras de Marta y fin entonces veremos a ver ya está me cuesta creer no es que no te lo digo de verdad no es inocencia que no es inocencia me cuesta creer que se haga uso de eso en concreto para insinuar algo tan grave me cuesta creer me puedo creer de todo y de Marta he dicho mil cosas pero si yo he visto a otra gente que ha utilizado cosas peores para hacer las insinuaciones bueno no insinuaciones acusaciones directamente yo he visto a gente peor utilizando cosas o sea que más da coger un libro pues claro que voy a coger un libro pero es que para ti es un libro y da otra pero Marina vamos a ver cuando tú estás en un momento mal tú hay veces que lees cosas que todo te cuadra pero eso no te pasa con un libro también te puede pasar con canciones o sea no te ha pasado nunca que has estado muy mal con una pareja y de repente escuchas a José Luis Perales y te cuadra la canción con tu historia pues con el libro puede pasar exactamente lo mismo y que no sea sí la diferencia es que el libro es mucho más trascendental que una canción o sea es que sé que de verdad que yo estoy pesada con el puto libro pero alguna vez pues sí o Dios quiera que no te pase pues ya lo entenderás alguna vez o sea el libro para ti lo ha cambiado todo sí no 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 es que haya cambiado todo es que si ya te digo que si la intención de Marta es jugar con eso es que Javi no lee libros Marina Lady yo lo máximo ya sabes que Mortadelo y Filemón ya no me queda mucho para libros de estos pero verás tú en mi percepción desde afuera porque me sorprende mucho que ya estábamos esperando que Marta hiciera una acusación así o sea de 12 meses no desde que estaban juntos ya sabíamos que el día que se separara Marta la iba a liar así sí pero yo no me imaginaba esto así bueno a ver bueno vamos a ver con el tiempo esto no se va a quedar aquí no se va a quedar aquí no se va a quedar aquí no se va a quedar aquí